Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Y? ¿Qué? 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 es? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? esto? ¿Qué? y? ¿Qué? qué? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? y? ¿Qué? ¿Qué? y? ¿Qué? 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 a quien no le gusta? No me gusta en el sándwich la crema de palta? No. 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 Nosotros lo que pasa es que la palta estamos acostumbrados de picadita, en cuadritos, entera, o sea, o sea, lo que llamamos en gajo, sacada de la palta como tal, con salecita, eso es lo que nosotros, así comemos nosotros la palta. Tenemos varias recopilaciones, tenemos libros, recetas escritas por mi abuela, recetas escritas por mi suegra y recetas escritas por mí. Así que estamos haciendo una recopilación completa para hacer el libro de recetas completo, pero es como algo de la familia, no es algo para colocarlo en internet, no hemos pensado todavía en eso. Para nosotros, el maltín es lo más importante que tiene que haber en una empanada, no puede faltar. Nuestro desayuno, a la hora que sea, al almuerzo, a la cena, con la empanada, el maltín polar. Con un bombillín, por supuesto. O pitillo, como le decimos en Venezuela. Bueno, nosotros comemos la empanada así. Esto es una salsa que le llamamos huazacaca y está hecha a base de palta, pimentón, cebolla, cilantro, perejil y mayonesa. ¡Mmm! 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 Bueno, quiero enviar un saludo a toda mi familia que está en Venezuela, a toda mi gente que está en Santiago y, por supuesto, dejarles la invitación y la puerta de nuestro negocio abierta para que vengan a deleitar todas estas delicias. Y, por supuesto, a toda la colectividad magallánica que tanto nos ha apoyado. De verdad que infinitas gracias. Y aquí, bueno, con un negocio remodelado. Ahora sí, mesitas para sentarse, para compartir. Y, obviamente, invitados a ver el mundial comiendo empanadas y un delicioso maltín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!